Marinero, 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 marinero soy Marinero, 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 marinero soy Dicen que el rojo Marú llegó al cielo navegando La azuga y el mar brillante, el gloria también San Marcos El viento de sur te lleva, marea del merlucero En triunfo y sábado santos, entrando a puerto pesquero Y son los marineros que van disputando el aguacero Corcubión soltando amarras, dejando el puerto pesquero Y son los marineros que van disputando el aguacero Corcubión soltando amarras, dejando el puerto pesquero